Un terremoto de 8.5 con epicentro en las costas de Manaví fue el escenario para el simulacro. Más de ocho buques y tres helicópteros con material médico arribaron a las playas de Jaramijó, donde se llevó a cabo el ejercicio en el que participaron personal de las Fuerzas Armadas de Ecuador, Perú, Colombia y México. Yo creo que es un ejercicio valioso. Nos permite, y comentábamos con los almirantes, que nos permite medir cuáles son las capacidades que tenemos como país, que es lo que podemos esperar, además de la ayuda de los otros países, en este caso Colombia, Perú. Y en esa perspectiva poder también nosotros procesar toda esa información para el rato en el que haya necesidad de requerimiento internacional, poder hacer una convocatoria ya exacta con lo que se requiere. En tierra se instaló el Comité de Operaciones de Emergencias Cantonal y en total sumaron 2.000 personas, quienes participaron en el despliegue naval y aéreo, que permitió simular rescates en estructuras colapsadas. ¿Qué cantidad de maquinarias y carros tiene usted para remover el escombro? Tenemos 10 volquetes, 5 retroexcavadoras, 6 gallinetas y 10 camionetas. ¿Cuál es el lugar principal del albergue que usted ha visto ya? Nosotros tenemos identificados la unidad educativa Luis Felipe Chávez y el estadio de la Liga Cantonal. Muy bien, ¿capacidad para cuántas personas? 3.000 personas en total. ¿Cuántos habitantes tiene el Cantón Jarnico? 28.000 habitantes. Este programa responde a la reducción de riesgos ante desastres, cuyo principal objetivo es poner a prueba la capacidad de las Fuerzas Armadas de los países participantes en la activación de la respuesta y la entrega de asistencia humanitaria internacional en un escenario de desastre. Esta actividad forma parte de la segunda fase del programa Solidarex. Espitarese. Planos en толicante. Planos en telicinter. Planos en telicinter. Planos en telicinter. Planos en telicinter. Planos en telicamento Castan colours N栄 Heh heh. Gracias por ver el video.